Hola a todos, hola a todas, vamos a iniciar una nueva meditación en esta ocasión, te invito a que te regales unos minutos para sanar tu cuerpo, si tienes algún malestar, te invito a que te enfoques en esa parte de tu cuerpo en la que lo estás sintiendo, en la que tienes ese malestar, para que con esta meditación puedas ir sanando, puedas ir mejorando esa parte de tu cuerpo o el malestar vaya pasando un poco más, te invito a que te sientes o que te acuestes, cierra tus ojos, te encuentras contigo misma, contigo mismo, regalándote estos minutos para ti, para sanar, para sanar esa parte de tu cuerpo en la que tienes algún malestar, respira profundamente, sintiendo como tus pulmones al inhalar llegan a su máxima capacidad, y al exhalar estás soltando todo, todo, todo lo que tienes dentro de ellos. Procura que tus respiraciones sean pausadas, largas y profundas. Te invito a que, junto con tu respiración, que es pausada, larga y profunda, te invito a que observes esa parte de tu cuerpo. Concéntrate en esa parte de tu cuerpo en la que estás teniendo este malestar, en la que no está bien. Visualiza esa parte de tu cuerpo que hoy no se encuentra bien, que hoy tiene algún tipo de malestar, dolor. En cada respiración siente como esa parte de tu cuerpo se va llenando de oxígeno, se va llenando de vida. Imagina como esta parte se va llenando de luz. Imagina como esta parte se va llenando de luz. De tu cuerpo, poco a poco, lentamente, se va llenando de una luz. De una luz que tú decides el color que le pondría. Siente como esa luz va llenando cada célula de esa parte de tu cuerpo. que hoy necesita sanar, necesita estar bien, necesita tener bienestar. Esa luz es una luz sanadora, es una luz de amor de ti hacia ti. Es una luz que te ayuda a ir sanando cada célula de tu cuerpo, de esa parte de tu cuerpo. Es una luz que se van a ir sanando cada célula de tus labores que j�riomat卫 bienvenido con nuestroщ研. O sea, es una luz que se va llenando cada célula de la manera que él se contíre. En cada un del nivel de suyo, es en cada uno y se va llenando cada célula de tu cuerpo. Es una luz y la luz para hacer el corazón que he crecido. Siente como el malestar va disminuyendo conforme dejas que pase el tiempo, tus respiraciones, conforme estás atento a esa parte. Siente como va disminuyendo ese malestar, como va terminando ese malestar, como poco a poco va disminuyendo en cada respiración. Mientras más profundas son tus respiraciones, percibe como ese malestar va disminuyendo poco a poco, lentamente. Percibe como ese malestar va disminuyendo poco a poco, lentamente. Siente como va disminuyendo. Percibe como ese malestar con cada respiración profunda va disminuyendo lentamente. Con esa luz que lo ilumina por completo y tu respiración profunda va disminuyendo lentamente. Regálate estos minutos para ti para estar aquí y ahora sanando. Siente como va disminuyendo. Música Gracias por ver el video. Rota tus manos, rótalas rápido hasta que sientas que se van poniendo tibias, calientes, eso es energía. Coloca tus manos o una de tus manos en la zona en donde tienes este malestar. Sigue respirando profundamente. Percibe como tu misma energía va ayudando a disminuir el malestar. Ayudando a sanar. Ayudando a sanar. Sigue respirando profundamente y vuelve a tu lugar como estabas. Siente con los ojos cerrados. Simplemente respira. Siente con cada respiración como tu cuerpo se llena de vida. De salud, de amor. Siente con cada respiración como va mejorando tu voz, tu ser. Siente con cada respiración como va sanando. Cuando estés lista, estés listo, abre tus ojos y empieza a mover tu cuerpo lentamente, buscando esa armonía. Buscando esa sensación de bienestar, buscando el estar sano, el estar sana. Espero que te haya gustado. Siente con cada respiración. Gracias por ver el video